Aquí vemos todo un youtube que tenemos, sin explicar varón, blanco, sobrepeso, cureta y tantos posibles infartos, echamos un vistazo, oh my god, gracias a cadenas, caderas, pues si, ahora nos encontramos tiripas, whisky de Redwood, oh my god, los unos, tienes un zombie, oh my god, tan mal con nuestro narco, ok, ahí hay un item, por lo más un item, No te quiero ver así, carajo. ¡Mure! 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 Dejo el cuerpo en la morgue. ¿Cómo lo dejo en la morgue? Me preguntaré yo. Ok, sí, no se pido. Creo que mejor es lo mejor que lo voy a decir. Este no parece ser. Pero... Supongo que no se debe juzgar un cadáver por etiqueta de su pie. De ahí. Ok, pero es que no... ...con todo un que está ahí. Perde aquí. Ah, perlín. Perlín, lo hago un malo en el pie. Este no es un cerrado de papillas. Y el rey es para dividir con la púr. Tengo que poder cortar la luz para ayudarte. Tendrás que fluir en el tubo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, shit! La madre. Dave Ah, si no, no me mataron Estoy un estúpido ¿Estoy leyendo? ¿Estoy leyendo? Si no quisiera, ¿que no leyera? No, por si no soy bien Dave es una persona que es un policía que nos va a ayudar a hacer espacio de cualquier cosa porque no se lo vi bien Ah, por si no, una pistola, carajo Órale Juego de descripción Uh, carajo, carajo, carajo Muere, muere, muere Oh, si, me mataron otra vez Esto me refuerzo a la misión más difícil La primera misión más difícil Porque se ve que esta es mucho más difícil que la otra Vale, vamos a encargar, vamos a encargar Muere Encapa de división Muere, muere Y continuo la vida Oh, si, que, ataco uno, ataco a otro Ay, ya se que voy a hacer, ya se que voy a hacer Ya se que voy a hacer, ya se que voy a hacer Un Waku, un Waku, un Waku, un Waku, un Waku Así de estos tipos, ay, carajo No voy a matar a este tipo Que viene aquí Bueno, me voy a esconder aquí Un Waku Un Waku Un Waku Ok, creo que, no entiendo para que sirva Hasta que de Michael sirve para algo Carajo, carajo, carajo Corte, 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 corte Corte, corte Un Waku Un Waku Oh, oh, corre Es un Waku Es un Waku Creo que por aquí hay un Waku Por aquí hay un Waku Ah, es un Waku Madre niña, Madre niña Ojo que tengo que ir por esa cosa verde que aparece aquí en el marcador. A ver, negro. Por nuestra vida. Llega... Tiene que ser la... Carajo. Por una mierda en las escaleras. Escalera. ¿Esto puede que haya escaleras? Sí, esto puede que haya. YOLO. Y de aquí no sale nadie. Parte, parte, parte. Por si lo dejé medio morir. No sé por qué se movió. Oh, me vio bien. Bien, no sé. Hijo de chapulín. Me espantó. Es que el mar... Es que el... Tengo que subir más, ¿no está? Ah. Carajo. Creo que para dónde subo. Ahora... Por aquí. No sé por dónde subir. El chorizo. A ver. Creo que es por ahí. No, señor guardia. Estoy un poco perdido. Uy. Un poco de dinero. No, no. No, no. Ay. Ay, carajo. No, no, no. No, no. No, no. Ay, mierda. No, no. No, no. Por qué lo decía. Ah, mierda. Así me voy a morir. Porque yo... Dime que... Dime que tengo un pinche check point. Dime que tengo un pinche check point. Porque si no... Oh, pues como... Ah, ah. Sí, es de aquí. Voy a morir esto nada. Ay, de negro. Ay, me sé de aquí. A ver. A ver si no encuentro el otro negro. Acá. Ya. Mmm. Mierda. Que tengo unas carreras. Estados Unidos. Estabados. Ay, mierda. Muchifruti. Muy lejos, carajo. Pero es weird. Esto ya es este de... Supervivencia, eh. Yo no necesito estar en Minecraft para... Estar... Sobreviviendo. Solo déjenme ir, carajo. ¿De qué fueron los precios de empleo? Ah, no. Se lo van a perder. Oh. ¿Qué? Creo que ya tomé la droguita. ¿Qué es la droguita, no? ¿Qué? ¿Cuándo digo Londrina? Por fin. Mierda. Regenerase vida. Ay, ya me vi el video. Lo vi el video. Lo vi el video. ¡Pum! Mierda. Me hiciera agua. ¿Verdad? Me hizo tu madre. Disparar a la ventana y escapa. ¡YOLO! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! Es una de las aquí en GTA. No, ahora yo he visto en GTA. Pero esto, o esto es de... Es un script. No se puede cuando hacemos el salto de P. ¡Uy, chica! ¡Ranca, arranca, 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 arranca! ¡Ranca, arranca, arranca! ¡Yo, yo, yo! ¡No lo vi el video que esto hizo! ¡Puérdense, compuérdense! Por donde piensa, o sea. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya te vi, ya te vi, ya te vi llorando. Un helicóptero, tiene un helicóptero a Losnig, eh, 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 ah, mierda. Si, como que pierda el helicóptero, pierda a Losnig, eh, 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 ah, mierda. ¡Oh, my God! ¿Cuándo le digo Londrina? ¿Cuándo le digo Londrina? Ok. Estoy viendo que te quiero hitman que puedo, eh. Y la otra cosa es, ¿cuándo le digo Londrina? ¿Por qué por el fin se llama moto? Y la otra cosa es, ¿cuándo le digo yo, no sé si es yo? No. Lo que siento es que ha sido una, toquina obra. Por aquí, no... Me han acabado de seguir muchas obras. Dice, yo me dejaron hacer una tarea de investigar, hacer un cuento como nosotros queramos. Y yo le dije, ¿sabes? En el mario de garage de Germán y mi chico de mamá. Pero, dice, ¿verdad? Y... No tomo mucho tiempo, como no siento mucho tiempo. Mi plan era hacer un video ayer. Pero, como, fue un cuento que no creí que no fuera a costar tanto. Eh, de hecho, no me costó mucho. Lo que me costó fue escribirlo. Eh... En cuanto, está en mi mente... Escribirlo, fijaos, se puede escribirlo ahí. ¡Mierda! Eh, 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 dar que hace la salida. Dar que no va a la salida, dar que hace la salida. Vamos, negro, vamos. Muevo, blanco. Eh... Oh, generoso, 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 generoso. No, me voy a seguir por aquí. Voy a seguir por aquí. Voy a hacer una pausa. No quiero decirme que no puedo decirte a la policía. Porque no se haga muy aquí largo. Ya, por fin, me he precido a la policía. Centrate. Ya. Me encargo. Mierda. Es que tenemos que hablar rápido Rápido, nos vemos En las torres Del burro Voy para allá Ah, sí, el negro me habló ¿Qué más va aquí? Solo yo, rojo ¿Qué lejos fue eso? Pero no se sirve en el consuelo Hay algo oculto en los espacios En Javier El centro de FBI Ahora se acabó de subir un buen aumento En Puerto Estudio Si no me deseo Si fuera de ahí No me deseo si no me deseo como el jefe Estamos en el centro de la plaza El centro de FBI De la IAA Después de encuentros Apagó en el que los hombres De la IAA Tranquilo No se buscarán Se va a ser un centro de infierno O algo así Es que hablan muy rápido, carajo Los carros ya está todo hecho solito Creo que ya casi llegó Yo creo que se vio donde vi a la ley Creo Creo Es que hubo un fallo Y yo no estaba grabando la picha Y ya nos vieron Comenzar acá la ley Pero yo Aquí está el negro Amor Yo tengo que ir a la ley Me acuerdo Me acuerdo que te dije Lo conocí agentes Federales Me parecieron cuando me retiré Sí Sí Sí, claro Bueno, creo que No lo sé Es muy frágil Es muy historial No sé 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 Es muy esfuerzo Pero Entonces ¿Qué pasa con mi amigo Derecho de ellos? Derecho de ellos Bueno, es un buen tipo Con la punta En la segunda Y cada un rato La cosa Derecho Y murió Aquí más allá No entendré Por eso Para su programa De retención Es un poco mal A través de los efectos Y tuvo mucho tiempo Haberlo Me pasó Cuando recién Algo No me retiro Y siento Que mi amigo Aparece Y empieza a pedirme Fagó Es A pedir Mira, Franklin Estoy trabajando En los puestos En los puestos Pero Mierda, amigo Mierda, amigo Sí Si era Es lo peor En ese lado El transporte Amigo Sí Yo creo que sí Pero No sé Sinceramente Pero Es Es Este infierno Combinado con la tierra Y soy Uno De un infierno Mucho maldito Y uno Solo con eso Mierda Porque Puedo sentir Treburión Es un pasado Muy complicado Mira Hay muchas cosas Que Con el De que no soy orgulloso Tengo Dijo que Era Un asunto Pero cuando Conocer Cero Por Franklin Basta Juzgar A un tanto Entonces ¿Qué hacemos Amigo? No lo sé Demonio Voy a Ya sabes Y a jugar Con ambos Solo Le sé Encuentra Forma de Salir Y Mira Amigo Tal como Yo lo veo Al menos Puede hacer Que te ayude No quiero ir A mi Si el FBI Te va a llevar Es porque El cabrón Está en mi Prado también Nunca sigo en un árbol Somos un gato Falso Porque Me persigui Hace Vídeos Puts Tres locos De carajo Oye Eres un buen Chico Franklin Te asiento Caja Chico Conmigo Como No me sirvo Para eso Anita Yo se la cabeza Se impactó Ok Yo compité El 50% Con el dron La aplicación No Ok No quiero Autogorder Yo Porque estoy Más cerca Con la B Ok Hay una tradición De lo que llevo Ahí a la B Uno es que si llevo Dirá ¿Quién es este carro? Y no otro Pues este Lo que pasó Fue De que morí Y es que En el hospital No se vio este carro Avance Neuro Avance FDI Bacon Dave ¿Dónde estás Maripuría? David Vaya No necesito que era Una cita doble Jeje Fue Teo De la valiente amor De mi vida Magnífico Soy Stale Sir 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 Me encanta Tengo que Recordarme esa nota Y le pegué un Tico en la cabeza Entre días ¿Estás tomando esto? ¿Todo esto? ¡Es pura magia! Le voy a sacar Lo de mi problema ¿Viste? ¿Te has visto un problema? ¿Te fijas al juego de guardia del club de tercera? ¿Entonces? Vino hecho con nuestro enemigo Un placer No necesito ir a nuestro gobierno Vaya Porque necesito un error Un pasillo Una puta tarjeta De la forma De la forma De la placer Sentar a mi Y el equipo Tal vez Quedas definir equipo Quedas definir Ustedes Un conjunto de FBI A todo el gobierno Con matrimonio Justicia Hasta el momento No vamos a mostrar Demasiado Rápido De la porquería Entonces ¿Por qué empezaste conmigo? ¿Por qué eres amigo? Está bien Muy rápido Es que les quiero sacar de ahí antes de lo que hablé, y te dije que la gente de Norton no son antivirus. En el grupo de agentes viejos fue tu primer error. Ahora, ¿eres mi amigo? Mi carga depende de esto. Algo muy importante para mí. Como hacemos... Es el 100% para ti. Ya sabes de ahí. Espero que les haya gustado el siguiente video. Denle like si les gustó. Gracias, comenten, compartan. Regresen el Instagram acá abajito en la descripción. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!